Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la diferencia entre practicar y cometer pecado. Practicar pecado es algo constante, es algo habitual. Y la práctica del pecado le corresponde a aquellos que Dios no ha salvado, que no son sus hijos. Ellos practican el pecado, se deleitan, se gozan, corren hacia el mal. No cambian, no se arrepienten, no viven la vida cristiana. Son practicantes de la maldad y del pecado. Pero el cometer pecado le corresponde a los hijos de Dios que Él ha salvado, que Él ha regenerado. No son perfectos, no practican el pecado, pero sí lo cometen. ¿Qué significa eso? De que no es su estilo de vida el pecar, pero sí llegan a pecar. Si decimos que no cometemos pecado, somos mentirosos. Pero Dios ha provisto el perdón eterno para sus hijos, que no practican el pecado, pero que sí llegan a cometerlo. Cuando un cristiano llega a cometer pecado, se arrepiente. Le pide a Dios perdón, cambia y regresa al camino de justicia y de salud.